Mira, nuestra meta está cerca. Muy pronto, nuestro mundo se verá así, triste y devastado. Lo más probable es que se vuelva inhabitable, pero lo importante es que llevemos una vida más fácil, sin complicaciones, ¿no crees? México se encuentra en el décimo lugar de los países que generan más basura en el mundo, y a comparación de Estados Unidos, que se encuentra en primer lugar, México genera un kilogramo de basura por habitante, o sea que tanto tú como yo, al final del día estamos generando nuestro kilo de basura. Se estima que para el 2015 México producirá 25.000 toneladas de basura al día, de las cuales el 48% corresponderá al DF y el 52% a los municipios conurbados. México también genera un aproximado de 300.000 toneladas de basura tecnológica. ¿Y a qué me refiero con basura tecnológica? A las computadoras, televisores, teléfonos, celulares, etc. El problema de estos desechos es que contienen compuestos dañinos para el ambiente y para la salud, como níquel, cromo, plomo, mercurio, cadmio, selenio, arsénico y muchos otros. Lo que podemos hacer para que México salga adelante y evite contaminar es reciclar la basura que diariamente tenemos en nuestras casas. De hecho, mucha de la comida viene en envases de plástico, vidrio, cartón y aluminio. Toda esa basura que sale la podemos recolectar y vender a un centro de reciclaje. No solo va a servir para ayudar a nuestro ambiente, sino que podemos obtener un pequeño ingreso de la venta de nuestra basura. Además, hay que tener cuidado al hacer esta separación de desechos, pues deben ir limpios y secos. Mientras menor espacio ocupen es mejor, así que hay que desbaratar las cajas, aplastar las botellas de plástico y latas. Debemos prestar atención en la separación de papel, pues este se puede reciclar hasta seis veces. Para separarlo, debes tomar en cuenta si es papel blanco, de color, comercial, periódico o cartón. Lo mismo se hace con el vidrio si es transparente, de color claro, ámbar, azul o verde. Podemos hacer mucho al reciclar la basura de nuestras casas. Todo cambio comienza desde uno mismo y si nosotros decidimos dar el primer paso, te aseguro que muy pronto veremos los resultados de nuestras acciones. Así que piénsenlo y procuren hacer lo mejor posible para nuestro país. Recuerden que entre menos basura generemos, le damos una nueva oportunidad a nuestro mundo. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.